Yo no sé ni cómo ni cuándo lo nuestro haya terminado De aquel bonito cariño hoy tan solo recuerdos quedaron El amor ya no es como antes se acabó no voy a negarte ¿Para qué seguir a tu lado si ya ves todo ha terminado? Juramos amarnos por siempre y el dolor llegó de repente Es mejor en darnos un tiempo y para qué dañarse viviendo El querer se fue como el viento y entre más cañar lo que siento Si el estar ya no es suficiente Respetar que nada es pa' siempre Dicen que pa' todo hay remedio No hay que andar porque no es de serio Es mejor en darnos un tiempo y para qué dañarse viviendo